Gracias por continuar con nosotros aquí en Iglesia y Actualidad y a continuación vamos a ver el video donde el Papa como cada semana muestra sus intenciones en Santa Marta. Pregamos hoy por los difuntos que han muerto por la pandemia. Son muertos de solos, sin la carencia de sus, tantos de ellos, ni por el funeral. Señor, te llevan en la gloria. Qué alentadoras las palabras del Papa Francisco como cada semana nos tiene acostumbrados y en esta época tan especial donde muchos han perdido a sus seres queridos. ¿Qué te parece Eugenio? Estas palabras donde el Papa habla de la partida de muchos hermanos en diferentes partes del mundo por esta pandemia que definitivamente ha marcado la vida a muchos. Tú sabes que yo creo, Miguel, creo que la gente anda buscando consuelo, necesita consuelo. Y que la Iglesia de Católica, en mi opinión, cualquier lugar en donde tú estés buscando esa paz espiritual, debe hacer un esfuerzo intencional para consolar. Hay mucha gente sufriendo. Aquí hay que entender que, miren, quizás si tú me estás viendo en televisión, o me estás viendo en televisión, quizás tú no estés pasando con lo que está pasando mucha gente. Un sufrimiento, una desesperación, una angustia. Y la angustia no es que voy a comer mañana, es que yo vi a mi ser querido ayer y yo no volví a saber de esa persona jamás, no la volví a ver. Es un sentimiento muy amargo, es un sentimiento desesperante. Pero definitivamente quedarnos en casa no es igual para una persona que para la otra. Y el Papa Francisco, digo yo, muy tocado del Espíritu Santo, muy tocado del Espíritu Santo, pone su oración, con sus rezos, por estos muertos anónimos, que para la ciencia, o para el mundo, o para las estadísticas, son números, son anónimos. Pero para un grupo de personas, esa persona, que esa lo era todo, ¿se entiende? Oigan, ayer. Nos hacemos ajenos. O sea, como todos los días nos están mandando estos reportes, y se murieron tantos, se murieron tantos, se murieron tantos, y no hay nadie alrededor tuyo, tú te vuelves hasta el mune. Y es como que, ah, hay 700 muertos. Oye, puede haber uno. Un muerto es suficiente. El otro día a mí, mi esposa me contaba como unos compañeros de trabajo que estaban discutiendo el tema de que, cuando solamente estaba en China, ¿verdad? Uno de ellos decía, bueno, pero en China hay muchísima gente, eso seguro. Y ella, óyeme, pero si ese 1%, que en ese 1% está tu mamá, fuera igual, te vale ese 1%, o sea. No, y hay gente que dice también, ay, eso está muy lejos, eso no nos afecta, eso no pasa nada, eso está muy lejos, o sea. Es complicado. Ser, no ser empático con el dolor ajeno. Pero yo entiendo que estas palabras del Papa son tan alentadoras, porque estas personas han muerto, y como te decía, no sé si era fuera del aire o ya en el programa, han muerto y no hay forma de uno despedirse de manera cercana, ni darle el pésame al familiar. O sea, han muerto solo, pero también está sola la persona con su dolor. Claro. Sola en sus casas. Pero es lo que trata el Papa de enfocar la cámara, ¿verdad? O sea, está esa realidad, una realidad triste. Se ora por estos muertos, se ora por estos fallecidos, se ora por las familias que también quedan vivas, ¿verdad? Pero él enfoca el asunto de esta forma. Él dice que, bueno, está bien, pero el cristianismo no es hacer proselitismo. No anda por el mundo diciendo, ah, yo soy cristiano. Y yo soy cristiano. Ah, qué bien. Yo soy la pechuga del Espíritu Santo. Como dice Pablo. No, no se trata de eso. Se trata también de dar un testimonio de la fe con la vida y rezar al Padre para que atraiga a la gente a vida. Y la persona que, cuyo familiar se le va en esas condiciones, se agarra de Dios, pero al mismo tiempo está mandando un mensaje. ¿Por qué? Porque le dice al otro, a pesar de todo esto, yo sigo con el Señor. No está haciendo un proselitismo, lo está viviendo. Lo está viviendo de carne propia, lo está viviendo de corazón. Y esas acciones son las que, al que no conoce al Señor, le llaman la atención y le dicen, oye, ¿qué es lo que tiene esto? Porque a pesar de estar viviendo esto, le sigue dando gloria a Dios. Yo quiero conocerse a Dios. Y se muestra fuerte. Y esa fortaleza solamente puede venir de Dios, porque internamente, interiormente, está derrumbado. Pero cuando se tiene esa fuerza, y cuando se tiene esa paz, que solamente viene de lo alto, es la única forma de tú poder encarar, enfrentar la situación tan dura que vive. Porque estamos hablando de una enfermedad que quizás la persona estaba bien en su casa. Porque todavía hay gente que piensa que esto es porque murió el que tenía diabetes, el que era hipertenso. No, no, no. Hay gente sana que ha muerto. Entonces, es más duro todavía cuando esa persona estaba bien en tu casa y murió porque simplemente se contagió con esa enfermedad. Entonces, es un tema que definitivamente traerá mucha reflexión. Veremos muchas historias que luego serán contadas. Porque estamos viviendo lo que no habíamos vivido. Y ha sido de una gran lección. Sí. Tú, lo interesante es entender a dónde vamos como católicos en todo eso. Y lo que quizás el que está viendo el programa sea un católico, pero si no lo eres, esta es mi propuesta. O sea, entender cómo piensa un católico requiere también vivir esto con fe. O sea, vivirlo con fe. Jugamos un caso. En estos días, la tribleza católica en la Arquidiócesis de Santo Domingo, pues, hizo y promovió él, a través de un helicóptero, pasar por varias zonas de la Arquidiócesis con el Santísimo Exponso. Ya te imaginas. Ya te imaginas. O sea, la prensa se dio un festín. Los chicos que hacen memes estaban en todas partes, volviéndose locos con esto. Vi uno que me dio muchísima risa. Dice, Ah, entonces, Dios es todopoderoso, pero necesita un router. Tiene que estar en un helicóptero para llegar a la gente. Es broma, pero sí es cierto que el Señor no necesita estar en un helicóptero para llegar a toda la gente. Pero, ¿qué pasa? Nosotros como católicos creemos algo y es prácticamente base de nuestra fe. Creemos que en ese pedazo de paz que se llama Eucaristía está Jesús en carne y hueso. Yo entiendo que esta afirmación carezca de toda lógica humana. pudiéramos entrar en tema de física cuántica, pero no me voy a meter para esa sala. Pero, ¿a qué voy? Ese evento fue para los católicos. Para los católicos que viven la fe entendiendo que en ese placito de pan está su salvador, el creador del universo. Dios no necesita eso. Dios no lo necesita para llegar a nosotros. Es verdad. Pero nosotros lo necesitamos para llegar a él. Tú sabes que para mí fue tan interesante ver a una persona que tengo en mi Facebook que yo sé que no es católica, muy emocionada. Dios pasó. Dios pasó por el techo de mi casa y lo vi bajito. Fue emocionante. Yo vi ese mensaje en Facebook y yo no lo podía creer. De ella nunca lo pensé. Fue emocionante. Y el avión, perdón, el avión no, el helicóptero pasó bastante cerca de mi casa. Yo no tuve la oportunidad de verlo porque estoy en el interior, pero tuve el feedback de varias personas que lo vieron. De esta chica me llamó mucho la atención porque como, bueno y repito, no es católica. O sea, que al final lo recibió mucha gente que no es católica. Le llamó la atención también. ¿Qué es eso? Y a lo mucho. Como que es Cristo que está ahí. ¿Entiendes? Al final sirvió también para abrir esa inquietud e indagar un poquito de nuestro Señor en la hostia. Para mí fue tan especial que haya sido ese día porque en esos días empezó la humareda en el Gran Santo Domingo. Creo que fue el mismo día o el día después. Y decía, wow, qué bueno que Dios está paseando por el Gran Santo Domingo o por las principales zonas del distrito y esté dejando su luz en muchos hogares que se están viendo afectados con este humo ya que no es suficiente al parecer lo que está sucediendo con el COVID lo que está sucediendo con las muertes por Claren viene esta otra pandemia que te afecta en la madrugada y que está afectando a mucha gente. Yo lo vi de manera positiva. Lo que no lo que no nos adelantemos vamos a hablar de duquesa. en el próximo bloque. Pero sí, sí es cierto como tú dices. O sea, definitivamente la gente en general se lo tomó con bastante respeto. O sea, cuando digo bastante respeto es el que no cree. Exacto. Y cualquiera de ellos pudiera argumentar de que bueno, si eso se hizo con dinero del Estado y qué sé yo qué. Pero nadie, no escuché a nadie con ese tipo de argumentos tan vacíos. Al revés, el que no cree lo respetó, no le dio mucha mente. O se sorprendió como es el caso de tu amiga. Otros pudieron haber echado bromas, pero lo vieron. Estuvieron ahí, fueron partícipes de este evento. Por mi casa tampoco cruzó propiamente, porque yo vi un poco más al norte de la ciudad de San Luis. pero sí te puedo decir, mira, que eso sanó a mucha gente. Eso, cuando digo sanar, no hablo de que se paró de una silla de ruedas, que quién sabe, no lo sabremos a menos que alguien lo vea. pero sí le dio esperanza en una atmósfera de ansiedad, en una atmósfera de crisis. Los videos que se veían, y creo que tenemos uno por ahí, lo voy a pedir antes de salir, si lo tienen lo pueden decir o no, pero veíamos gente bailando mientras cruzaba el helicóptero, veíamos gente gozándose, diciendo, míralo ahí, míralo ahí, ¿te entiendes? Es un entusiasmo casi infantil que es hermoso en una situación de tanta... Lo que sucede es que muchos que van al Santísimo diariamente no lo pueden hacer. Muchos que comulgan no pueden ir a comulgar, entonces son casi dos meses sin ver al que es el amado por muchas personas, entonces, bueno, ya que no puedo ir a verlo, él viene a verme a mí, él viene y pasa por mi casa. Qué privilegio, ¿eh? Y mira, que hay sacerdotes que han ido en sus vehículos, ¿eh? Y yo he visto eso también, que agarran la yipeta de alguien y se suben ahí y van con el Santísimo, porque es ver esto y que era con lo que comencé todo este tema, es ver esto desde la óptica del católico. Si tú estás viendo el programa y estás comenzando en el catolicismo o no eres católico, estás ahí con algún familiar tuyo y estás obligado a ver este programa aunque no quieras, sepas que el católico está convencido por fe de que en esa Eucaristía está Jesús, el Salvador, que Jesús es el de la palabra que leíamos ahorita, que es también el Padre, que es también el Espíritu Santo, que es el creador del universo. Vámonos con esa idea a una breve pausa comercial. Si tenemos el video, lo ponemos y si no, nos vemos en breve. Adelante. Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos siempre en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, Gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al rey. Oh, Gloria, Gloria en lo alto. Gloria y honra, tu nombre De por siempre